Se está considerando reforzar el Corredor Otay Aeropuerto de Tijuana, zona centro, con la incorporación de más unidades de transporte durante el próximo año, según el director del Instituto de Movilidad Sustentable, Jorge Gutiérrez Topete. Este proyecto busca replicar el éxito del subsistema del Corredor Agua Caliente, añadiendo más camiones a la ruta para mejorar el servicio y aumentar la capacidad de pasajeros por unidad. Gutiérrez Topete mencionó que se ha estado dialogando con diferentes concesionarios de transporte, en particular con la empresa Transportes de Baja California, Azul y Blanco, J. Magallanes, para habilitar nuevas rutas en el municipio. Estamos hablando con otros concesionarios para implementar el corredor que conecta el aeropuerto de Otay con el centro, afirmó. El enfoque del Instituto de Movilidad Sustentable se centra en incrementar la oferta del transporte en varios puntos de Tijuana, mediante la utilización de unidades más grandes, como camiones o autobuses masivos. Gutiérrez Topete señaló que espera que en el próximo año se puedan presentar avances concretos sobre el funcionamiento del corredor y su demanda potencial. Asimismo, destacó que la consolidación del transporte masivo es clave para el éxito del proyecto. Hasta ahora, el reordenamiento del Corredor Agua Caliente ha permitido la incorporación de unos 97 autobuses en la ruta normal Centro La Presa, lo que ha llevado a la eliminación de hasta 500 taxis rojos y negros que operan en la zona. Por otro lado, el director de Limos también subrayó la importancia de fortalecer el servicio de transporte público en la zona este, tanto en la recuperación del sistema integral de transporte de Tijuana como en la reestructuración de rutas y unidades para mejorar la movilidad en esa área. Este enfoque integral tiene como objetivo optimizar el transporte público en la ciudad y ofrecer un servicio más eficiente y accesible para todos los ciudadanos. Informó Carlos García, PSN Noticias.